Vamos para el mitaño, la cuesta del mitaño La arena está De un japuta que nada Vamos a ver si hoy Lo conseguimos directo Siempre algunas veces más, otras menos Casi casi Directa, directa, nunca Una vez que es así Hacemos la cuesta del mitaño Hacemos la onda quebrada Un pago de arena Y un fallo en la aproximación Y es cagada Parece que va directo Parece que va directo Eso parece Sí, sí, sí Es la mata esa Va directo Parecía que iba directo Por aquí también se puede Pero no es un direct Con los pelos Dice Y Y No, la vambla quebrada como está Ya me corto Los dos